Hola que tal gente de Alterno TV, hoy nos encontramos en una aventura más de vlog de miércoles Y nada más para decirles que estamos aquí en el Skate Park de San Miguel Para poder disfrutar una aventura épica con todos ustedes Así que, sin más que decirles, nos vamos Justo aquí nos encontramos con algunos skaters que están disfrutando del Skate Park Hola que tal amigo, como te llamas hermano, un gusto Mi nombre es Israel, que tal, como se da? Isabel, si tal, como manejas el Skate, bien chévere Si, llevo ya un año montando, lo dejé de montar un toque por los estudios, 5 meses Y alguna experiencia que te hayas caído o algo hasta ahora nada No, si, si me sacó el ancho Pucha, había en 7 gradas Yo por mandarme, le caí todo, pero me caí Wow, esa es la experiencia que estamos encontrando aquí del Skate Como pueden ver aquí, nuestro amigo Israel nos demuestra como es el Skate aquí en Lima, Perú Chévere hermano, como te llamas mi querido amigo? Luciano Luciano, la verdad es que, wow, te veo demasiado así empilado, estás aquí bien Practical en el Skate Park, que tal? Muy bien Si, cuantos años tiene? Porque pucha, a mi edad yo estaba ahí con mi verano todavía 11 11 años y montando el Skate y ya demostrando el Skate aquí en San Miguel, Perú Que opinan tus padres sobre esto? Muy bien, a veces me apoyan y a veces no A veces no, pero bueno, hay que darle siempre, no? Si o no? Con fe, no? Con fe? Que tal, cual ha sido tu mayor experiencia en el Skate? Cuenta Hacer varios trucos que me salgan, haciendo trucos difíciles Justo aquí nos encontramos con dos chicas que están sentadas, espectando de todo este Gran deporte del Skate Hola, como están? Como se llaman? Abigail Brisa Que tal? Ustedes montan el Skate? Este, yo monto pero no se hacer trucos No? Yo no monto pero mi hermano no se sabe Aquí también nos encontramos con otro Bravo del Skate, como te llamas mi querido amigo? Carlos Carlos, que tal? Como te sientes aquí en el Skate para San Miguel, montando así bien chévere? Ah, bien bien chévere Si, desde cuando montas el Skate? Desde que tenía 5 años y aprendía Como te sientes aquí, bueno has demostrado algunos trucos, tu experiencia, a ver cuéntanos Un poco Ah, si que mi mamá también me enseñaron y mi papá y bueno con eso que he aprendido Ya puedo bajarme rampas y todo Continuando con esta aventura nos encontramos aquí en el Skate Plaza de Pueblo Libre Para poder demostrar que cosas más épicas pueden haber en todo este lugar Acompáñame ¡Suscríbete! 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 Bueno gente de AlternoTV y gente de Vlog de miércoles Espero que se hayan divertido en esta aventura épica Porque la vamos a continuar en la próxima aventura Y espero estén muy atentos porque va a ser muy divertido Simplemente decirles que se suscriban a nuestras redes sociales Como Youtube, en AlternoTV y Facebook aquí Que pueden como verlo aquí, apreciarlo a mi costadito Simplemente únanse, suscríbanse, denle mucho amor, like y todo lo que ustedes quieran Nos vemos gente de AlternoTV y Vlog de miércoles